En esta sección puedo ver todo lo relacionado con los usuarios que forman parte de la comunidad. Cuando llego a profesionales siempre voy a ver los últimos registrados, que son aquellas personas que se han dado de alta, que se han inscrito a la comunidad recientemente. Pero lo realmente interesante es utilizar bien la nube de tags para buscar a aquellas personas que tienen cosas en común, intereses en común, áreas de trabajo o sectores en común conmigo, o también la cajita de gestión. Aquí voy a poder ver los últimos registrados, que es donde estamos ahora, los últimos accesos, que son aquellos que se conectaron o iniciaron su sesión hace poco, los que están conectados en este mismo momento, por si quisiera establecer una relación o hacer alguna pregunta directamente a alguien que sea el que está en este momento. Y también los galardones. Los galardones son los emblemas que se consiguen si se van consiguiendo unos parámetros y que premian el buen hacer, la participación, el mérito que tienen las personas que participan en la comunidad con calidad. Entonces hay diferentes galardones. Por ejemplo, podría haber el de bloguero, que es el que consigue, aquí me lo va a decir, tienes que haber escrito 45 posts, recibir más de 45 votos y más de 15 comentarios. Además, tengo aquí un contador que me dice cómo voy yo en relación a este galardón. Además, si hubiera algún usuario que ya contara con este galardón, por ejemplo, seguramente el de miembro oficial, ya lo tengan personas, pues aquí aparecen las personas que ya han conseguido este galardón. Y por último, en la cajita de gestión tendría el buscador de contactos, que es una herramienta que me permite buscar bien por nombre y apellidos, si es que conozco a alguien, algún contacto, alguna persona que estudió o trabajó conmigo en el pasado y quiero saber si está en la comunidad, pues podría buscarle directamente. O si lo que quiero es encontrar, por ejemplo, colaboradores o personas de mi área de trabajo, solo tendría que rellenar los parámetros y entonces hacer una búsqueda. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda, voy a ver si está Bernardo y entonces al darle a buscar me van a aparecer las personas que coincidan con los parámetros que yo he establecido.